Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas De música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 No le enviaré cenizas de rosas